Bueno, y en línea telefónica tengo a Berenice Gómez, la bicha. Ella es comentarista televisiva y ahora candidata a diputada. Berenice, bienvenida a Panamá. Fernando, un placer, muchas gracias. Y a toda la gente que vengan el 21, a la orden. Berenice, una campaña donde muchos han dicho que las esposas de miembros del régimen chavista hayan sido candidatos, se presenten como candidatas en esta elección del 6 de diciembre. ¿Implica que podemos estar viendo el principio del fin del régimen de Maduro? Yo creo que estamos viendo el inicio del fin del régimen de Maduro hasta hace tiempo. Es que el drama es que se les acabaron los dólares. Desmantelaron Padevesa. Es como, imagínate, Dios permita que nunca pase. Que desmantelen la administración del canal de Panamá. Que la desmantelen, que la dejen morirse por inanición, que no le inviertan nada. Que la vayan vendiendo, que la vayan regalando, que la vayan convirtiendo en maletines de dinero para campañas electorales en otras partes fuera de Panamá. Y no le hagan caso para nada. Entonces se les acabó, se les acabaron los dólares. Con lo que compraban votos en la OEA, en la ONU, con lo que pagaban campañas electorales de gente que eran como clones de la Revolución Cubana. Como la gente de Podemos en España, etc. Que mantenían presidentes amigos que les permitieran hacer lo que ellos les dieran la gana. Fuera de Venezuela. O sea, imagínate eso. Se les acabaron los dólares. Al acabarse los dólares, se les acabó la voluntad de hacer lo que ellos les daban la gana. Esa es la verdad. Berenice, en Panamá se dio una situación de 21 años de una dictadura militar. Y el gran problema fue que después de la invasión se despertaron políticos que pareciese no tener la lección aprendida y era como si se hubieran dormido en 1968. Es decir, la clase política venezolana está consciente de todo lo que ocurrió en estos 16 años y que debe haber una transformación de la forma como se hacía política antes de la llegada de Chávez. Dios permita que eso fuera así. Por lo menos los políticos tradicionales, no. Te voy a decir una cosa con mucha vergüenza, Fernando. El drama es que la gente que dice, dice... O sea, perdón, la gente no. Los políticos, la clase política a la que tú te refieres, que se dice a sí misma y se identifica como opositora al gobierno, está cohabitando. Está en una especie de maridaje, alcahueteando al gobierno. Y el gobierno le da contrato, le da dinero, etc. Ese es más o menos el drama. No creo que se han dado cuenta. Y creo que aquí no va a haber una invasión. Una invasión como la que hubo en Panamá. No, no, no. Si hay un fenómeno como el de Noriega, que es que aquí se está traficando como política de Estado con tráfico de drogas, que sí lo hizo Noriega, sí lo están haciendo. Pero aquí no va a haber ninguna invasión para venir a buscar ningún Noriega. No, aquí lo que va a haber es una hambruna porque destruyeron el aparato productivo. Venezuela producía arroz, Venezuela producía carne, Venezuela producía pollo, proteínas de todo tipo, etc. Exportábamos. Ellos acabaron con el aparato productivo desde el punto de vista de la agroindustria y desde el punto de vista de la industria manufacturera. ¿Por qué? Porque necesitaban mantener el gobierno de Cuba en donde todas las cosas que se consumen en Venezuela, un 80% más o menos de lo que se consume en Venezuela, desde pastillas de freno, autopartes, repuestos de automóviles y repuestos de maquinaria y medicamentos, todo se produce fuera de Venezuela. Ahora hay que importarlo a través de una triangulación con Cuba. Oye, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces no hay dólares para pagar eso que viene. Fernando, viene una hambruna. Y después, en una hambruna, ¿qué pasa? Que viene una mortandad de la gente que ellos tienen armada para mantener a la oposición en la casa, que la oposición no pueda manifestarse. Esa gente también está haciendo colas en las calles, buscando qué comer o llevando a los hijos a los hospitales y no consiguen medicamentos o teniendo accidentes de tránsito rocambolescos porque no hay repuesto para automóviles. Eso es lo que está pasando. Pero lo paradójico de esta situación es que ahora con este cierre de la frontera con Colombia fueron más los colombianos que quedaron del lado venezolano que venezolanos del lado colombiano comprando algo. Es correcto. Pero ahora resulta que lo que pasa es que ahí, ahora es más rentable vender comida y repuesto y cosas para el aseo personal y medicamentos en Colombia que vender droga. ¿Qué te parece? Wow. Tu compra... En Colombia, por ejemplo, un tinte de pelo cuesta 20.000 pesos. Y en la frontera, un tinte de pelo venezolano cuesta 5.000 pesos. Entonces la gente va a la frontera a comprarla. Ya cerraron la frontera en 5 municipios de Táchira, en donde no hay garantías constitucionales. Los guardias nacionales van, se meten en las casas, se roban todo lo que la gente tiene dentro de las casas, se llevan presa a las personas, las maltratan, las torturan. Ahora lo van a hacer en el estado Apure, y lo van a hacer en el estado Marina, y lo van a hacer en el estado Mérida, que son estados que lindan con Colombia. Un atropello total. Bueno, por esta situación, obviamente, por lo que siempre se ha pintado a través de los medios de lo que está pasando en Venezuela, ¿es una situación sostenible hasta diciembre? ¿O esto estallará antes de las elecciones? Yo creo que estallará antes. ¿Y qué pasa? No creo que estallará antes, porque la situación es muy grave. ¿Sabes? Yo me voy a hacer una pregunta que no te va a caber en la cabeza, Fernando. ¿Cuánto tiempo faltará para que yo vea, o cualquiera en Venezuela vea, que una señora que nunca ha tenido problemas con la ley, salga de un sitio de derecho, una fila, una cola de 6 horas, 4 horas, 5 horas, con un paquete de pañales para el nieto, porque te venden un paquete de pañales. Y otra señora que no tiene nada, no te ha tenido problemas con la ley, le salta encima y arranca el paquete de pañales para llevárselo a su nieto. O que los vecinos denuncien a alguien del mismo edificio o de la misma organización, que ellos suponen que tienen comida. O que las mujeres del servicio, el servicio doméstico, denuncien que tienen almacenado en la casa cuatro paquetes de harina de maíz, tres paquetes de margarina, un kilo de café, etc. Para que vaya el gobierno se los quite. Falta muy poco. ¿Falta muy poco? Sí, falta muy poco. Y se dice que lo que están haciendo en la frontera es un globo de ensayo del G2, de la inteligencia cubana, para hacer el estado de sitio y hacer los desmanes que de la gana en toda Venezuela para ver cuánto tiempo aguantan los venezolanos en que estallen en un estallido social. ¿Se sabe cuánto le ha costado Cuba a Venezuela? Todo. La libertad. No, no, en dinero. Es decir, en dinero constante y sonante. Bueno, aquí entró más de un billón y medio de dólares. Un millón de millones de dólares y medio. Mil quinientos millones. Y más de trescientos y cuantos mil millones de dólares se han ido en coimas, en comisiones, en sobreprecios. Y más o menos la mitad de eso se ha ido para Cuba. No, nosotros estamos manteniendo a Cuba. Es más, mantuvieron a Chávez muerto tres meses, más o menos, mientras ellos terminaban de hacer la rapiña que tenían que hacer en Venezuela. Y cuando se dieron cuenta que ya Venezuela no tenía dinero para mantenerlo, pactaron dos años, estuvieron pactando con el gobierno de Obama. Y ahorita están dándole la espalda al gobierno de Maduro, de la manera más brutal. Oye, ¿y las misiones todavía siguen en Venezuela? Casi nada, no. Es un holograma. Que aquí hicieron un ejército de menesterosos, un ejército de gente que antes trabajaba, estudiaba y producía, y ahora viven de las misiones. Misiones inventadas por Fidel Castro, porque eso lo confesó Chávez. Él tenía perdido el referéndum revocatorio, y entonces Fidel le dijo, vas a perder el referéndum. Y esta tiene las misiones, entonces el referéndum que estaba pactado para un año, decidido, lo hicieron para un año más tarde, mientras él organizaba las misiones. Las muchachitas que las embarazaban les daban dinero por el embarazo. La gente que tenía familiares presos les daban dinero por tener familiares presos. La gente que tenía hijos hándicap les daban dinero por tener hijos hándicapes. La gente que vivía en el cerro les daban un dinero por vivir en el cerro. La gente que no estudiaba les daban un dinero por estudiar en una cosa que se llamaba la misión Sucre. Ese dinero, PDVSA dejó de entregarnos hace más de un año. Y entonces la gente se mudó de las misiones a lo que llaman el bachaqueo. Lo que llaman los coleros, en el último año del gobierno de Allende, o los revendedores, que compran los productos de primera necesidad, que hacen las filas o las colas, cobran por eso y los revenden al 100%, 200%. El escaper, lo que le llamaban después de la guerra civil española. Los... Escarper, lo que le llamaban después de la guerra civil española. Exacto. Lo mismo fue haciendo el gobierno de Allende también, que se llamaban los coleros. Aquí se llaman los bachaqueros. Pues la gente está ahora, Venezuela, República Bachaquera de Venezuela. Ya no es República Bolivariana de Venezuela, ni es República de Venezuela. Y por eso más de dos millones y medio de personas que han ido a Venezuela. Y por eso hay tanta gente en Panamá que yo le doy de rodillas gracias a Panamá y a los panameños por haber acogido con los brazos abiertos a la gente de mi país, que tuvo que irse para allá. O sea, yo me voy a quedar aquí en Venezuela. O sea, yo no... Yo siempre aquí no me voy, pero... Berenice, incluso hoy, creo que es el ABC o el Mundo de España, publica esa fuga de cerebros que se han ido de Venezuela. Obviamente esto va a ser más difícil lo que haya de venir posterior a esta elección. Los venezolanos nos devolveremos a Venezuela. Yo no me he ido, te repito. Pero los venezolanos nos devolveremos a Venezuela. Yo en Panamá las veces que he ido, veo a los venezolanos con el cuello volteado al Pacífico, deciden en el Cerro del Ávila. Todos tienen nostalgia por devolverse. Eso es. Y más con las malas conductas que se han ido a gente como, por ejemplo, a Panamá o a Colombia, que nos han avergonzado ante los panameños. Hay toda una campaña xenófoba porque se han comportado muy mal algunos venezolanos. No todos, la mayoría de los venezolanos son gente decente, son gente buena, son gente de principio. Eso es. Pero hay algunos que no y nos avergüenza mucho. De verdad que es muy doloroso saber que han ido personas que se han comportado malamente fuera y han puesto por el suelo el gentilicio venezolano. Belénice, como siempre, un placer hablarte. Gracias, Fernando. De verdad es para mí un honor. Fernando Correa, y te lo repito nuevamente, te lo digo a ti y a tu equipo de producción, mil gracias por haberle abierto los brazos a los venezolanos que han tenido que exiliarse. Como nosotros le abrimos las puertas a Venezuela, a chilenos, colombianos, peruanos, Panameños, claro. Cuando nos tomó. Panameños nos honramos con eso. Españoles, después de la guerra civil española no saben. Catalanes, gallegos, canarios. Dicen que Venezuela es la octava isla. Es de Canarias. Del archipiélago canario, imagínate. Incluyendo a San Boromón que nadie la encuentra. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.